Gracias, gracias. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 21 de marzo. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con la encantadora y tan talentosa actriz y cantante Lupita Ferrer. No se lo pierdan. Pero antes, ustedes saben que se ha elegido por primera vez en la historia a un argentino como papa. Los argentinos están extasiados. Y un grupo musical argentino fue a la televisión y compuso una cumbia en honor al cardenal Bergoglio, hoy papa Francisco. Veamos un fragmento de esa canción. Bueno, es comprensible que expresen su felicidad de esta manera, ¿no? Si hubieran elegido a un papa cubano, veríamos lo mismo en el programa de Fernando Hidalgo. Pero han elegido papa argentino y estos muchachos compusieron una cumbia, fueron a la televisión y entonces esto ya se ha convertido en una fiebre. Y me dicen que hasta en el Vaticano se oye la cumbia argentina en honor a Francisco. Francisco primero, te quiere el mundo entero, por derecho divino, el papa es argentino. Este es la cumbia papal en honor a Francisco, papa argentino, que recoge la vieja rivalidad entre argentinos y brasileros y que reduce todo a una cuestión de fútbol. Es decir, que al papa lo comparan con Pelé, no siendo el papa futbolista, claro, y es más grande que Pelé. Y por supuesto luego en la canción introducen a Maradona. Y el Vaticano, lo gritan en las canchas, Francisco es argentino, y el papa no se mancha. Y la manito de los fieles, y ahí, 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 ahí. Y la manito de los fieles, ahí, 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 ahí. ¡Brasilero, brasileros, qué amarga docente! Tenemos a Pancho primero, qué más grande que Pelé. ¡En vivo! ¡Brasilero, brasileros, qué amarga docente! Pris y Maradona y Pancho son más grandes que Pelé. Bueno, y el que baila parece que está poseído por el demonio, ¿no? ¡Qué divertido! Bueno, los argentinos no tienen por qué cohibirse, están jubilosos, celebrando este momento histórico de un papa argentino, y haciendo escarnio de los brasileros. Por cierto, había un cardenal brasilero que estuvo en las primeras votaciones. Bergoglio ganó la quinta votación. Ustedes saben que para ganar hay que sacar dos tercios de los 115 cardenales, 77 votos. Bergoglio en la quinta sacó más de 90 votos. Pero en las primeras rondas había un cardenal brasilero y había un cardenal italiano, que eran papables. Y Bergoglio, que ya había sido candidato el año 2005 contra Ratzinger, prevaleció finalmente, con el apoyo, entre otros, de los cardenales norteamericanos, americanos en general. Así que el brasilero perdió fuelle, perdió oxígeno y ganó Bergoglio. ¿Y cómo verá Bergoglio esta canción? Si acaso la verá, él es argentino, es apasionado del fútbol, es hincha de San Lorenzo. Y como buen argentino, supongo que preservará un cierto sentido del humor y del entretenimiento. Yo no veo en esta canción ninguna mala intención, burlona o desdeñosa contra el Papa. Lo que veo es una gran felicidad popular de los argentinos. El que no se mueve es amigo de Judas, y el que no se confiesa se le escapa la tortura. ¡Vamos! Brasilero, brasileño, que amargados se te ve, la misa no es con caipirinha, como un gramo con Fernández. Bueno, es una cumbia en honor al Papa argentino, pero sobre todo insidiosa contra los brasileros. Es una vieja rivalidad que generalmente se exacerba en los partidos de fútbol. Y en las comparaciones de qué futbolista fue mejor, si peleó Maradona, si peleó Messi, siempre se están peleando. Salvo cuando llegan las vacaciones y muchos de los argentinos se van a las playas brasileras. Ahí deponen sus hostilidades contra Brasil y entienden razonablemente que las playas brasileras son mucho mejores que las playas argentinas. También esa hostilidad patriótica suele decaer cuando argentinos y brasileros han tomado algunas bebidas espirituosas y se quieren ir a la cama. Yo creo que en esas celebraciones del amor ya no se detestan tanto y hacen una tregua o un armisticio de índole erótica. Y luego cada uno regresa a su país y siguen diciendo que ellos van a ser los próximos campeones del mundo y que el Papa va a ser argentino o brasilero. Esta vez tocó argentino. Por otro lado, Joani Sánchez está en una gira mundial. Va a recorrer muchos países. Ha llegado a Estados Unidos. Estuvo en Nueva York, en la Escuela de Periodismo de Colombia. También estuvo en Washington. Y en Nueva York dijo que su sueño es fundar un periódico libre en Cuba. ¿Cómo ve su vida en cinco años y en qué condiciones estará Cuba? Bueno, me quiero ver en una amplia discusión con un grupo de reporteros discutiendo un titular, el titular que va a salir la próxima mañana. Me veo en un salón, en una mesa, discutiendo con mucha fuerza y con muchos argumentos con otros colegas. ¿Qué noticia poner en un lugar del periódico? ¿Cuál otra? ¿Cuál va a ser la foto de portada? Así me veo. Ojalá se le cumpla ese sueño y pronto. Y ella es optimista y dice desde Nueva York que cree que los castros se van a morir en los próximos cinco años y que habrá un relevo generacional y un cambio en el sistema totalitario de Cuba. Cuba, bueno, vienen tiempos difíciles para Cuba, ¿no? Pero yo creo que en cinco años, evidentemente, ya habrán ocurrido algunas cosas. Por ejemplo, es una verdad que la biología está marcando un ritmo, un ritmo del cambio. No creo realmente que en cinco años la generación actual que está en el poder pueda mantener el control de Cuba como lo hace ahora. Ojalá sea verdad, ¿no? Ojalá que en cinco años y en menos también Cuba sea una sociedad libre, democrática, cuyos ciudadanos puedan disfrutar de sus libertades civiles, individuales, elegir a un gobierno, expresarse libremente en la prensa. Nada de eso ocurre ahora en Cuba. Y Yohani Sánchez es un símbolo y una esperanza y una inspiración para los que creemos en la libertad. Cuando le preguntan si Cuba es un país socialista, ella dice no. ¿Tú crees que se debe mantener algo del sistema socialista en el futuro? Es que en Cuba no tenemos un socialismo. En Cuba tenemos un capitalismo de Estado, de clan familiar, ¿no? Entonces, yo no creo que se trate de... No creo que el dilema cubano sea el socialismo de hoy o el capitalismo de mañana. Se trata de un sistema totalitario, de un sistema participativo. Claro que como toda nación tiene luces y sombras. Lo que hay que entrar a evaluar es cuál es el costo de esas luces. Por ejemplo, me encantaría que se preservara la infraestructura de escuelas que hay en todo el país. La infraestructura, la cantidad de escuelas, la calidad es pésima ahora mismo. Bien, los salarios de los profesores, miserables. La ideologización es un punto muy alto. Por tanto, preservaremos la extensión, pero habrá que replantearse la educación cubana completamente. ¿Llegará algún día esta admirable mujer a ser presidenta elegida democráticamente por los cubanos? Yo creo que sí. Yo creo que cuando estén muertos Fidel y Raúl y cuando se desplome la dictadura comunista, que eso habrá de ocurrir y ojalá nosotros seamos testigos de ello. Los cubanos irán a votar y yo creo que esta señora ha hecho sobrados méritos para representarlos. Le preguntan, ¿y qué va a pasar, Joani, cuando regreses ahora a Cuba? Porque estás viajando por todo el mundo. Va a venir en abril aquí a Miami y estás criticando, pero con mucha inteligencia y con mucho aplomo a la dictadura comunista. ¿Qué va a ocurrir cuando regreses? Y responde esto. ¿Y qué va a pasar cuando tú regreses a Cuba? Bueno, ya sé lo que va a pasar. Habrá un programa en la televisión en contra mía, poniendo todos los actos de repudio de algunos intransigentes en los lugares que me he presentado. Quizás pues hagan un material que difunda en universidades, centros de trabajo. Aumentará la presión psicológica, la difamación, la satanización. Pero yo creo que también este viaje me protegerá un tanto. Así que en lo que demora el efecto de protección del viaje, yo iré trabajando muy rápidamente. Porque a ella, en México, en Brasil y también ahora lo vamos a ver en Nueva York, y a dónde va los simpatizantes, admiradores de la dictadura cubana, le hacen actos groseros, desatinados, de hostilidad, le gritan cosas y tratan de acallarla, pero no la van a doblegar porque ella dice que es muy obstinada y muy testaruda. Bueno, lo ha demostrado, quedándose en Cuba y abriendo una página de internet y ejerciendo su condición de periodista y escritora y no dejándose intimidar. Ella ha demostrado que, bueno, como siempre, las mujeres son más valientes que los hombres y que no tiene miedo a que la metan en la cárcel o a que incluso atenten contra su vida, como atentaron contra la vida de Osvaldo Payá. Cada día que pasa demuestra que eso no fue un accidente, sino que fue un atentado que le costó la vida a ese prominente disidente cubano. O sea que podemos confiar en que a Joani no la van a acallar. ¿Y qué va a pasar cuando tú regreses a Cuba? Bueno, ya sé lo que va a pasar. Habrá un programa en la televisión en Contra Mía, poniendo todos los actos de repudio de algunos intransigentes en los lugares que me he presentado. Quizás pues hagan un material que difunda en universidades, centros de trabajo, aumentará la presión psicológica, la difamación, la satanización, pero yo creo que también este viaje me protegerá un tanto, ¿no? Así que en lo que demora el efecto de protección del viaje, yo iré trabajando muy rápidamente. Creo que eso lo acabábamos de ver, ¿no? No, pido disculpas. Bueno, es que estamos contagiados de la cumbia papal y duplicamos el video. Mil disculpas. Eso es por tomar mucho Fernet. Y ahora de nuevo Joani desde Washington diciendo que ha venido a Estados Unidos, pero que no se siente en un país enemigo. ¿Cómo te sientes en Estados Unidos, el supuesto país enemigo? No, para mí nunca ha sido el enemigo. Eso es para la propaganda oficial. La verdad es que no veo los enemigos por ningún lado. Veo mucha amabilidad, muchos abrazos, mucha simpatía y muchos cubanos. Así que es como si estuviera en una parte de Cuba, ¿no? Y espérate a que vengas a Miami, Joani, que aquí seguramente te vamos a recibir con gran cariño, con gran, gran alboroso, el que tú mereces. Y entonces luego ella dice, no me van a doblegar. ¿Qué es lo que te motiva a pesar de la crítica y la presión? Soy testaruda. Desde niña siempre fui muy testaruda, ¿no? Cuando quería hacer algo lo llevaba hasta el final. No puedo abandonarlo ahora. Además, que me calle o me silencie no va a hacer que el gobierno cubano olvide lo que he hecho. Por lo tanto, no creo que hay vuelta al silencio, ¿no? Sin embargo, en Nueva York, algunos exaltados protestaron contra ella tratando de manchar o desdorar su gira internacional. Veamos. Nunca falta gente grosera, maleducada, ¿no? Porque si esas personas no quieren a Joani, bastaba con que no asistieran al acto. Y si tanto admiran a Cuba, a la dictadura comunista cubana, bien podrían mudarse allí. Pero viven en Nueva York y van a fastidiar a Joani. No lo consiguieron. Ella contestó con mucho sentido del humor. El renglote portable más importante de Cuba. El acto de repudencia. Porque ella, como las damas de blanco y como los líderes de la oposición cubana, están muy acostumbrados a esto, ¿verdad? A que los matones asalariados del régimen cubano vayan a tu casa, vayan a buscarte algún lugar y te insulten y te hostiguen. Bueno, ella luego contó...